El EIBES Jantinos Hay pajarito de papel, de mil colores no hay como él Lástima que tenga sueño y no poder abrazarte Hay pajarito de papel, lástima que tenga sueño y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Muchos amores vas dejando y tus colores van brillando Tu lindo canto al amanecer, eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Tu lindo canto al amanecer, eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Aunque te vayas muy allá, pero por ellas va a regresar Aunque te vayas muy allá, pero por ellas va a regresar Derrame en rama vas volando, pero tus sueños vas dejando Hay pajarito de papel Derrame en rama vas volando, pero tus sueños vas dejando Hay pajarito de papel Ay pajarito de papel Como quisiera poder abrazarte Pero ya tienes dueño Dele y tres andinos para ti Zampatillas, Zairán Siempre va conmigo Por todo el Perú Óyeme Lucas Hay pajarito de papel De mil colores no hay como él Lástima que tenga sueño y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Lástima que tenga sueño y no poder abrazarte Hay pajarito de papel Muchos amores vas dejando Y tus colores van brillando Tu lindo canto al amanecer Eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Tu lindo canto al amanecer Eso me tiene que complacer Hay pajarito de papel Aunque te vayas muy allá Pero por ella te regresar Aunque te vayas muy allá Pero por ella te regresar Derrame en rama vas volando Pero tus sueños vas dejando Hay pajarito de papel Derrame en rama vas volando Pero tus sueños vas dejando Pero tus sueños vas dejando Hay pajarito de papel Y en Piura Y en Piura Yomans Estudio Y Carioco Producciones La marca del éxito Y en Piura Y en Piura Y en Piura Y en Piura